hola amigos que tal soy judy vice para la página de team killers 007 hoy te voy a mostrar a cómo cambiar el nombre en nuestra cuenta de creativo y destrucción bien para eso pueden ver que yo tengo la página de mi nombre que se llama judy vice pues lo voy a cambiar porque he creado una página de facebook que se va a llamar team killers 007 entonces necesito cambiar el nombre para que así podamos jugar y reconocernos en el juego bien entonces voy a cambiarlo y para eso dice que puedo comprar como ya hice las tres que tenía de de muestra ahora necesito comprarlas pues tuve que hacer una recarga y compré los diamantillos que me dieron costaban como cuesta como 120 y para eso voy a poner el nombre en este caso voy a ponerle team killer 007 y vamos a agregarle unas espaditas por ahí para poder cambiar el nombre entonces y al final voy a poner que me llamo el boss así se va a llamar el boss ahora en el creative destruction bien como pueden ver así se va a llamar y voy a darle a donde dice confirmar recuerda amigos si me quieres agregar para jugarlo ahí vamos a estar listos también puedes buscarme a través del haití que es el 14 92 47 55 y vas a encontrarme como el boss entonces voy a hacer you device alias el boss bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir bendiciones hasta la próxima adiós